Gracias por continuar con este compendio de las principales informaciones del mundo económico que les brinda Market, Economía y Negocios. A propósito de que este jueves se celebró el Día Internacional de la Madre Tierra, diversas entidades protectores del medio ambiente se manifestaron este jueves en el Monumento Fray Antón de Montesinos en la Avenida del Puerto. Veamos de qué se trata con nuestro compañero Víctor Erasme. Las organizaciones defensoras del medio ambiente demandaron una serie de acciones con el objetivo de proteger los recursos naturales y la biodiversidad. De manera particular reclaman iniciativas para reducir los niveles de contaminación del río Osama. Hemos aprovechado la conmemoración del Día de la Tierra para decirle a la ciudad de Santo Domingo que el río Osama, del que esta ciudad, de que es columna vertebral del Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional y la provincia de Monte Plata, de donde yo soy, ya no puede más. Está muerto. Las agrupaciones medioambientales manifestaron su rechazo a la instalación de una nueva planta de generación eléctrica en los márgenes de los Osama, para lo cual sometieron un recurso de amparo ante los tribunales. Hemos sometido una instancia, una denuncia ante la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente, una oposición ante el Ministerio de Medio Ambiente mediante acto de algo así, a que se instale una nueva planta ahí, pero además a que muden esa planta de ahí, que la trasladen a un lugar donde no cause un daño considerable y permanente al medioambiente como lo está causando esa planta. Los defensores del medioambiente expresaron que realizaron esta actividad con motivo del Día Internacional de la Tierra, pero que se mantendrán de manera constante denunciando las agresiones contra los recursos naturales en cualquier punto del territorio dominicano. Gracias nuevamente, Víctor, y el presidente de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, advirtió que si República Dominicana no tiene una frontera segura, el Estado Dominicano desaparecerá. Jennifer Peña nos cuenta más. La frontera de más de 300 kilómetros con Haití es el eterno dolor de cabeza para la República Dominicana, ya que por esa franja limitrosfe cruza de todo. Pelegrín Castillo, presidente de la Fuerza Nacional Progresista, entrevistado en Diálogo Urgente, advierte que de no controlar la frontera, el Estado Dominicano desaparecerá. La condición básica para que el Estado Dominicano sobreviva es que pueda, en primer lugar, desarrollar una frontera, construir una frontera de seguridad y desarrollo. Y que eso sea también parte de una política integral que busque comprometer a la comunidad internacional con la solución de un problema continental internacional al cual se le ha venido buscando una solución que no es solución, una solución irresponsable, criminal, que es la solución dominicana al problema Haití. El dirigente político dijo que Estados Unidos abandonó hace tiempo la frontera aérea y marítima entre República Dominicana y Haití. La frontera segura es además, no solamente de interés de República Dominicana, la frontera segura es un interés de toda la región, de todo el continente. Porque son 391 kilómetros en una isla, una isla histórica, una isla emblemática, pero además una isla estratégica porque está ubicada en la tercera frontera geopolítica de Estados Unidos. El presidente de la AFNP precisó que las autoridades norteamericanas siempre han mantenido posiciones ambivalentes y ambiguas porque hay muchos intereses que quieren que la frontera desaparezca. Gracias Jennifer, yo creo que quizás sea una especie de exageración de Peregrín Castillo, a pesar de que muchas de las cosas que han pronosticado él como su padre y sus hermanos se han dado. Bueno, hubo ocasiones cuando el doctor Bicho Castillo hablaba de la droga, 20, 30 años atrás se burlaban de él y la verdad es que quizás se quedó corto respecto a lo que está pasando en este momento con la droga y ellos todos son grandes pensadores. Ahora, lo que sí yo le compro, estoy totalmente de acuerdo, es que si se quiere desarrollar la frontera, como indicó el presidente de la república, que anunció la construcción de un puerto importantísimo en Montecristi y el desarrollo turístico de Pedernales y de la zona suroeste y además de impulsar de manera importante la zona franca, y la industria. Evidentemente que se necesita una frontera que esté bien vigilada y protegida porque no es verdad y mucho más con lo que está pasando en esta ocasión, en este momento, ahora mismo en Haití, donde hay prácticamente una guerra civil, donde están violando niñas, donde están asesinando y secuestrando a sacerdotes, a profesores, está pasando de todo en Haití. Un estado fallido. Un estado fallido. Entonces, evidentemente, que para que la inversión extranjera directa, como hemos hablado, como hablamos ayer con Sergio Castaño y también hablamos con Rosalía Sosa y también hablamos con Víctor Turbí, si no hay seguridad ciudadana, si no hay seguridad nacional, si no hay una vigilancia y seguridad sólida en la frontera, no es verdad que toda esa importante inversión va a venir a instalarse en la zona fronteriza. No, no. Y de América Latina. Entonces, nosotros necesitamos que el problema de la seguridad fronteriza se resuelva. Así es. Bueno, El Mundo ha sido un programa sumamente interesante el día de hoy. Así es. Muchas noticias interesantes. Sí, sí. Tal como dijimos al inicio. Definitivamente. Pues nada, nos vemos la próxima semana en Market, Economía y Negocios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!